Los organizadores de la International Champions Cup, el torneo amistoso que cada verano enfrenta a los mejores equipos de fútbol del mundo, colocó a la Juventus en el cuadro asiático, con lo que Cristiano Ronaldo evitará viajar a Estados Unidos, donde se le investiga por una presunta violación. Con esta decisión se elimina el riesgo de que el futbolista portugués pueda ser detenido en Estados Unidos o que la Juventus tenga que disputar el torneo sin su estrella. La competición tenía previsto anunciar las fechas y sedes del torneo el próximo 27 de marzo, pero el diario The New York Times adelantó que el club turines jugará previsiblemente en China y Singapur y sus posibles rivales serán el Manchester United y el Tottenham Hotspur. Los problemas legales del astro portugués fueron determinantes, según el Times, para que los organizadores del torneo, la empresa neoyorquina Relevant Sports, coloquen a la Juventus en Asia en lugar de en Estados Unidos.